¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Masashi Yamamoto no descarta fichar por Red Bull Racing y continuar en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el máximo responsable de la filial de Fórmula 1 de Honda está estudiando sus opciones futuras y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, salvo que alguien esté bastante despistado ya se sabe que Honda se irá de la Fórmula 1 a finales de la actual temporada, una decisión bastante complicada de entender desde el punto de vista deportivo viendo los resultados de los equipos Red Bull Racing y Scudery Alfa Tauri. A pesar del adiós del motorista nipón, las actuales unidades de potencia Honda van a seguir presentes en el Gran Circo, esta vez bajo la dirección de Red Bull Racing. Recordemos que van a denominarse Red Bull Power Train y por ese motivo muchos de los empleados de Sakura van a terminar desembarcando en el equipo con cuartel central domicilio de Milton Keynes, algo que tampoco descarta su máximo responsable. Bueno, en una entrevista para el medio Fórmula 1, Masachi Yamamoto quiso dejar bastante claro que el único objetivo que tiene ahora mismo en su mente es ayudar a Red Bull y a ganar un título luego de casi una década y esto fue lo que él dijo. Ahora mismo solo nos enfocamos sin ganar el título, esa es nuestra prioridad. Una vez declarado eso y luego de ser preguntado acerca de si su futuro podía terminar ocupando un futuro cargo en Red Bull Racing, esta fue la respuesta del mismísimo japonés. Más allá de eso, en estos momentos no hablamos de movimientos personales, pero estoy considerándolo. Bueno, cambiando el tema, el actual director de Honda F1 reconoció su tristeza por la retirada de la automotriz nipona y esto fue lo que él dijo. Personalmente yo creo que es decepcionante que nos retiremos, pero al mismo tiempo en Honda Racing entendemos que Honda como fabricante de automóviles debe comprometerse a convertirse en carbono neutral y que ese proceso debe acelerarse, de ahí está la decisión. Bueno, y con esto concluyó el mismísimo japonés. 2022 es un periodo de transición para Red Bull con la gente de Honda que se mudará para ayudar. La forma más fácil de explicar lo que todos los de la gerencia como yo y el departamento de marketing se habrán ido. Y con esto me despido, adiós, que me fuera. Chao. Esbuch france. Dito. Gracias.